La única alegación antes de estrenar 2012 la presentaba Comisiones Obreras justo antes del final del plazo previsto y lo hacía en el Ministerio de Política Territorial, no en el Registro Municipal, un motivo de crítica por parte del equipo de gobierno. Última sesión extraordinaria y urgente para abordar una alegación que ya se trató el pasado año, la solicitud de anular el complemento específico de los policías locales. La concejal de Economía de Sanse, María José Esteban, afirma que se ha regularizado el concepto de productividad en complemento específico, aclara que no se incrementan los salarios y se muestra sorprendida. Precisamente yo creo que lo que hay que destacar es eso, que no se alega nada del nuevo presupuesto municipal para el año 2012, aprobado inicialmente en el mes de noviembre, sino que hace referencia a una alegación de Comisiones Obreras, a algo que ya solicitaron para el presupuesto 2011, que ya se resolvió en pleno, que ha pasado todo el año 2011 y ahora nos sorprende que vuelvan a solicitar lo mismo. Además, hay que decir que Comisiones Obreras ha presentado esta alegación fuera del registro del Ayuntamiento. El plazo para presentar la alegación es concluida el 22 de diciembre y la ha presentado en el 21 de diciembre en el Ministerio de Política Territorial. Lo cual quiere decir que hasta el día de ayer a las 11 de la mañana no llegó dicha alegación al Ayuntamiento y de ahí la premura de intentar hacer el pleno lo antes posible para no entrar en presupuesto prorrogado. Pero como digo, sorprende que sean alegaciones referentes al presupuesto 2011, a la relación de puestos de trabajo del año 2011 y nada que ver con la del año 2012. La cifra de los presupuestos de Sanse para el ejercicio 2012, que busca la austeridad en esta época de crisis, asciende a más de 73 millones de euros y ha contado con los votos favorables del Grupo Municipal Popular, el voto en contra de Izquierda Independiente e Izquierda Unida y la abstención del PSOE. Ahora, a falta de cuatro días para cambiar de año, el Pleno del Ayuntamiento ha convocado una sesión extraordinaria y urgente para debatir las alegaciones presentadas contra el Acuerdo Plenario de Aprobación Inicial del Presupuesto General para 2012. Las cuentas señalan el incremento de gastos para recogida de residuos, obras y servicios o parques y jardines, mientras disminuyen las dietas de personal, las atenciones protocolarias, la publicidad y propaganda o el material de oficinas. Si bien las inversiones suman más de 3 millones y medio de euros para el aparcamiento del Polioportivo de Saboyal, remodelación de colegios públicos o creación de dos nuevos carriles bici, las previsiones iniciales bajan por tercer año consecutivo con respecto al año anterior, en concreto más de 1.300.000 euros. Pero el último Pleno de Sanse ha abordado sencillamente la alegación de comisiones obreras rechazada por el PP y se ha cerrado la sesión con los mejores deseos para el 2012.